Tienda contamos con una gama de vestidos, zapatos, accesorios y todo lo que necesitas tú como mujer. La boutique de las celebridades se encuentra ubicada en el pleno corazón de Huntington Park, California. Así que si tú quieres estar a la vanguardia de la moda, Chatsy Blue Boutique es tu mejor opción. Llama a nuestro número de teléfono que está apareciendo en pantalla. O mejor, visitanos en persona y presentá nuestro código FAMA y te darán el 30% de descuento. Sí, escuchaste bien, 30% de descuento en todos los artículos que encuentres en nuestra boutique. Y recuerda, si quieres verte bella como una estrella, Chatsy Blue Boutique tienes que vestir. Querido pueblo, quinto conductor, mi gente maravillosa del precio de la fama. Tenemos un anuncio muy importante que decirles, mi querido Nacho. Adelante, por favor. No, 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 lo iba a decir vos. Yo no me voy a hacer cargo de la cosa que vos querías decir. ¡Ay, Dios mío! Gente maravillosa del precio de la fama. Me veo como raro hoy, ¿no? ¿Cómo no? Ah, es la pantalla. Cámbiame la pantalla. Ahorita que nos vayamos con Manuelito, me cambia la pantalla cuando nos vayamos con Manuel. Mi querido pueblo, quinto conductor, estuvimos presentes en la celebración del 50 aniversario del diseñador Mixi. Y la verdad, traemos bombas, escándalo, mitote, una lluvia de estrellas. Por eso, vámonos rápidamente con el hombre de la lengua más venenosa del mundo del espectáculo, mi querido Manuelito. Hola, hola, mi querido Ángel. Pues muy feliz aquí, muy contento porque tenemos muchísimo que debatir. Así que como veo que traemos un poquito de prisa, ya me voy contigo y me voy con mi querido Tom para ver con qué vamos a comenzar el día de hoy. Adelante, mi querido Tom Barrios. ¡Vamos! ¿Cuál es el comunicado que quería decir, Yolanda? Dígalo, dale. Tenga, tenga. Tenga lo que se hace falta para decirlo. Tengo una bomba, querido pueblo, quinto conductor, pero... Dale, hacelo público. Que me reencontré con el guapayazo. No, sí, dale, hacete nomás. Decilo, yo te juro que cuelgo el micrófono acá y abandono el estudio. ¿A poco? Es lo que dijo usted, ¿o no? Ayer estuve con mi guapayazo hermoso. Más adelante estaremos hablando de eso. Pero vámonos, mi querido Tom Barrios. Suéltese como hilo de media, por favor. Bien, el día de ayer tuvimos la oportunidad de acudir, alzar la mano y decir presente en el evento organizado para celebrar los 50 años de trayectoria del impecable diseñador de moda Mitzi. Ahí las celebridades presentes dieron algunas declaraciones frente a las cámaras del Precio de la Fama. No sé con quién empezamos, con quién quiere que empezamos. Adelante, ¿cómo que con quién quiero que empecemos? Ya estaba segmentado como íbamos a comenzar. Sí, o sea, vamos con el primer video. Sí, después comentamos. Ajá. Ok, dale, el primer video. Mira, yo, para mí es una bendición. Primero que la gente se tome la molestia de opinar, ¿no? Porque hay cosas que ven y ya a los otros días se les olvida. Entonces, que opinen es una tensión. Así que muchas gracias a toda la gente que nos da su opinión. Y obviamente te puedo decir que no hay nada en la vida más que una moneda de oro que le guste a todos. Entonces, es imposible gustarle a todo el mundo. Yo creo que quizás tenga sus fallas ante el gusto de cierto público. Yo considero que toda la gente que trabajó ahí hizo un gran trabajo, sobre todo que se hizo con muchísimo amor. Y eso se ve. Cuando lo ves, ves el impacto y sientes, y sientes el guión, y sientes todo lo que sucede ahí. Y es una historia contada muy bonita. Bueno, pues ahí está Raúl Sandoval hablando prácticamente de la serie, de lo que pasó con la serie que lanzaron en Netflix de Vicente Fernández. Y le preguntamos las fuertes críticas que ha recibido en contra la serie porque fue una forma muy rara como editaron ellos la serie. Pero obviamente las celebridades no dejaban de llegar. Y adelante con el siguiente video. ¡Ay, mi divino! Que me lo regaló Cuba, fíjate. Bien, pues nos conocimos hace ya como tres años en un evento. Pero bueno, se atraviesa también, se atraviesa todo lo demás. Hasta que de pronto nos encontramos. Y desde que nos vimos fue amor así a primera vista. Te juro que como en los cuentos de hadas, es mi príncipe que me regaló Diosito. Así que estoy muy feliz disfrutando este amor, disfrutando este tiempo que tenía mucho, que no lo vivía. Y pues ya, amén. Que sea para siempre, ¿no? Pues ahí está hablando Manuelito, mi querida Mari Boquitas, de ese nuevo amor que tiene, ¿no? De un hombre que la trata como una princesa, de un hombre que la trata como una reina. Y la verdad, si alguien se merece tener cosas buenas en la vida, es Mari Boquitas, ¿no? Después de todo lo que vivió con el clan Andrade, Gloria Trevi, todo lo que pasaron en Brasil. Pues ahora parece que está felizmente enamorada. Qué bueno, fíjate que a mí me da muchísimo gusto, Ángel, ver a Mari Boquitas así en proyectos. Verla en pantalla, verla en cosas, en trabajos, cosas así. Porque yo siempre he creído que Mari Boquitas siempre ha tenido un potencial padrísimo. Por ahí le han querido poner piedritas, inclusive a esta Gloria Trevi también, para que no avance como tanto. Pero la verdad es que a mí se me hace bellísima, se me hace guapísima, la verdad. Y ojalá, ojalá la pudiéramos ver más adelante, no sé, en pantallas grandes, algo, no sé, obras de teatro, qué sé yo. Así es, y obviamente llegaron muchas celebridades, Manuelito. Seguimos con más videos. Adelante. 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 Ahí estaba Chucky Diamond, mi querido Manuelito, que llegó radiante, llegó con sus alhajas, con sus diamantes, atendió a toda la prensa, a todos los medios de comunicación. Mira ese traje que dice Chucky, que cuesta más o menos aproximadamente como veinticinco mil dólares y la cadenota que traía, la verdad, se miraba muy bien Chucky, ¿no? Me encanta su estilo, Manuel, me encanta esa nueva moda. Póngame una foto de Chucky, de la ropa. Me gusta mucho esa moda que él está lanzando, que él está a la vanguardia, ¿no? Se ve bien, no se ve tan mal. Parece que es un estilo bastante, bastante original y pues me gusta mucho ese estilo, mi querido Manuel. Sí, se ve algo así como retro, algo así como que se usaba mucho como en los ochentas, noventas y verlo hoy en día, la verdad, se me hace padrísimo y también pues verlo a él ahí, pues Chucky a mí se me hace súper nice, se me hace muy humilde, muy buena persona, muy juguetón, muy bromista. La verdad es que se ve súper bien el Chucky. Chucky, send me some diamonds. Chucky diamonds. Sí, la verdad, estuvo súper padre el evento, estoy viendo aquí las fotografías, ahorita vamos a seguir abriendo debate respecto a este gran evento que fue todo un lujo, todo un espectáculo y pues pónganme más fotos de Chucky, por favor. Les mandamos a producción, tengo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, diez fotos de Chucky, nada más me están poniendo una sola foto de Chucky. Por favor, pónganme las fotos, si les las mandamos es para que las pongan en la edición del show, para vestir el show. Me ponen una sola foto de Chucky cuando les mandamos diez fotos, por favor. Pero bueno, mi querido Manuelito, el que también habló con nosotros, pónganme fotos de Chucky, hay más fotos de Chucky que mandamos al show. Esa es una sola foto que están repitiendo. Tom, ¿no hay más fotos de Chucky en el show? Déjame chequearlo. Mandamos diez fotos, Manuelito, en el show para tener, o sea, como para darle esa visión diferente al público, ¿no? Para que vean fotos aquí, fotos allá y nomás nos ponen una foto. Lo que pasa es que ahí tenemos muchos archivos del día de ayer y pudieron meter tres nomás de Chucky. Bueno, pues que pongan las tres, están poniendo la misma foto, están poniendo nomás una foto. Pero bueno, también hablamos, mi querido Manuel, con el diseñador Mitzi. Adelante con el video, por favor. Fíjate que hoy para mí es un día tan importante y tan importante. Hoy mis estrellas también están las que me siguen, pero lo más importante es quién patrocina el evento. Entonces, a veces les damos toda la felicidad a las estrellas, pero hay gente que está atrás de esto. Por ejemplo, hoy estamos dos mexicanas que han tomado, ¿a quién? ¿A quién es dos? Y ya han sido 1.500.000 y ya son patrocinadoras superficiales de este evento. Así es que todo lo que está pasando, gracias a los pasos siglos, gracias a las amistades y paisanas de Valentea, Michoacán. Mi querido Manuelito, no sé qué tengas tú que decir respecto a esta gran trayectoria que tuvo Mixi. Yo pienso que muy merecida la celebración de sus 50 años, ¿no? Sabemos que México es muy querido. Mixi ha vestido a las grandes desde María Félix, de todas las grandes de la época de oro, a Verónica Castro, a Lucha Villa. Y la verdad que después de 50 años estés celebrando este día tan importante, pues es maravilloso, ¿no? Sobre todo por todo lo que pasó, Manuel. Acuérdate que él siempre ha hablado abiertamente de sus adicciones, de las cosas ilícitas que él consumía, del alcohol, cómo él se perdía en las calles, cómo él y Francis tenían esos problemas. Y pues lamentablemente nuestra querida Francis murió por una trombosis y ahora él en este 50 años le pudo hacer un homenaje. Pero ha de ser agradable, ha de ser emocionante llegar a tus 50 años de carrera cuando tú soñabas y pensabas que por problema de tus adicciones no ibas a poder lograr absolutamente nada, ¿no? Sí, claro. Fíjate que ahí es una prueba más de que sí se puede y siempre y cuando las personas pues tengan la voluntad de querer salir adelante porque pues hay muchas que, no sé, yo no me comparezco tanto en ese tipo de cosas porque creo firmemente. Mira, es más, ahí está el ejemplo, ¿no? O sea, como lo es Mitzi, como tú lo acabas de decir, una Francis que estuvieron en todas estas cosas y míralos pues Francis triunfó muchísimo también, le fue muy bien, mira a Mitzi, todavía sigue muy vigente, igual de vigente que antes, sigue diseñándoles a grandes artistas y sobre todo porque tiene muy buenos diseños, la verdad. Entonces, qué bien, qué bien, a mí me da mucho gusto verlo, verlo seguir triunfando y todo esto. Sí, y sobre todo ver a todas esas estrellas juntas, la verdad fue muy emocionante, todas se miraban guapísimas, radiante. Más adelante estaremos pasando una nota de toda la lluvia de estrellas que llegaron. Tuve la oportunidad de ver cantar a Dulce, mi querido Manuelito, no te imaginarás lo que yo sentía estar cuando Dulce cantaba ¡Tu muñeca! ¡Sí, señor! Pero bueno, vamos a seguir con nuestra querida Marisol Terraza, que habló de lo bien que le está yendo en México. Adelante, por favor. Un honor estar abriéndole a Julián y a Alfredo Lima. Un honor estar abriéndole a Julián y un puerto con Pancho Barras. Una que es la liga de Carlos, que es muy padre, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues, la colaboración con Alfredo y el puerto con Pancho Barras. Y trabajo, una actividad muy importante el año que viene. ¿Y sabes que sí, pero no creyeron, pero yo creo que lo mío ahorita es más que enfocarme en la música, poder hacer música, guitarra y escenario. Sí y no. Sí porque fueron desde los nueve años de abro sobre el horario. Y no porque estoy acudicada de unos quepazos. Si me representaste, que es Alex Jiménez, en una oficina donde me chifrían que soy la única mujer, pues, afortunadamente yo tengo esa decisión de ser apoyada, de verdad. Yo sé que eso es muy machista, la señora Cristina. ¿Sabes qué, mi querido Manuelito? Te quiero compartir algo que pasó en ese evento y me gustaría como debatirlo contigo. Marisol es una cantante que está siguiendo adelante y que le está echando muchas ganas y apoyamos a todas las mujeres que estén en el regional mexicano. Tiene una voz espectacular, una voz maravillosa, Marisol. De verdad que deseamos de todo corazón aquí en El Precio de la Fama que te vaya súper bien, que sigas triunfando. Pero te cuento, ahí en ese evento andaba la innombrable, que obviamente le volteé el hocico y cuando ella estaba cantando, pues yo la ignoré y me puse a ver mi celular. Pero mira, Manuelito, era un evento elegante en un prestigioso hotel como lo es Universal Studios de Hilton, de Hollywood, ¿no? Y pues la señora salió toda borracha a cantar, salió hablando malas palabras, salió diciendo que ella era de no sé dónde y que le valía madre y que esto y que lo otro y que tú cha, 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 cha. Y tú sabes que los organizadores del evento pues hacen un esfuerzo y se batalla mucho para hacer un evento y ella quemó el sonido, dijo que el sonido valía B, dijo así en el micrófono, aunque el sonido valía B, así, o sea, quemando como el evento. Y la verdad que qué vergüenza, después tuve la oportunidad de compartir con un amigo que ella compartió y dijo, oye, qué mujer tan corriente esa, ¿no? Qué vulgar. Y pues ya sabrás, ya tú te imaginarás que me solté ahí como hilo de media pues a criticar la verdad cómo se comporta ella. Ella quiere ser muy raza, pero una cosa es ser raza, una cosa es ser la del pueblo y una cosa es ser una vulgar, Manuel. No puedes caer en la vulgaridad. No, pues es que ella, o sea, imagínate, es lo que te digo, o sea, en sus canales ahí de YouTube y todas estas cosas, te digo que yo tengo los videos donde agrede verbalmente muy feo los comentarios que le hacen ahí, pero yo no he visto que le hagan comentarios como tan malos. Te digo, una vez un ejemplo le pusieron que con todo respeto, pero que a ella en lo personal se le hacía más bonita Alicia que ella y se infartó, ¿verdad? Todo lo que le dijo que se metiera una cosa de estas, que le hacía falta, que le dieran esto y el otro. Y yo dije, Dios mío, qué horror de mujer, la verdad, qué horror. No, sí te lo creo. Sí te lo creo, pero qué bueno que haga todo ese tipo de cosas para que más gente se siga enterando realmente de quién es la tiburona esta y lo corrientita que es. Porque la verdad, yo no me equivoqué cuando dije que era chucha y que era esto y que era lo otro. Es la pura verdad, es una corrientona mal no poder y con letras mayúsculas. Y qué lástima que la verdad, porque lo tenemos que decir aquí, Manuel, qué lástima que tenga una voz tan hermosa. Porque sí la tiene, la voz la tiene muy hermosa, pero cuando abre el hocico y empieza a hablar todas esas vulgaridades, todas esas corrientadas, hay personas que sí les queda, Manuel, pero hay gente que no le queda y a ella no le queda, no le queda, pero ella quiere ser corriente. ¡Un tequila! ¡Tomen tequila! ¡Pongámonos pedos! No estabas en una cantina, mi amor, estabas en un evento de gala, era el 50 aniversario de oro de Mixi, o sea, ahora si tú estás en una cantina, estás en un chal, estás en una cantina donde la gente está tomando, pues sí, no, amerita el momento, pero para subirte a un escenario con esas corrientadas y quemar toda la organización, porque ahí prácticamente ella lo que hizo, quemó toda la organización y dijo que el sonido era una... La gente ya se había dado cuenta, pero ella lo vino a reafirmar y lo dijo públicamente en el micrófono, y qué vulgar, qué corriente, o sea, no lo hizo Dulce, no lo hizo Maribel Guardia, no lo hicieron las verdaderas artistas que estaban ahí y ella lo viene a hacer en el micrófono. Qué triste. ¿Con qué seguimos, mi querido Tom Barrios? ¿Qué más? ¿Qué otro video hay? Viene Dulce ahora. A ver, adelante, Dulce, con la controversia de Lupillo, ¿verdad? Viene hablando de Lupillo. Oh, my God, qué fuerte, vamos. Primero no me quedaba ni lo de Lupillo, pero le agradezco mucho tu rito, me fue tan solidario, tan respetuoso y tan bello, lo que vino tan cariño. Y si algo bueno tengo que sacar es precisamente mi gran agradección a ese público que se volvió y el apoyo para Dulce. ¿Es que va a ser un cariño? ¿Es que lo esperamos? La verdad que no, porque nunca me imaginé lo que pasó. ¿Esto pasó lo que pasó? Pero es que también me agradezco. Guau, Manuelito, la verdad que fue impresionante y lo hemos debatido aquí en El Precio de la Fama. Me da tanto gusto que podamos tener aquí en El Precio de la Fama una gran estrella como Dulce. Pero la verdad fue impresionante el apoyo de Dulce. Y ahí se lo pregunté, ¿te imaginabas el gran cariño y el gran amor que te tenía la gente? Porque la gente apoyó a Dulce de una manera impresionante, Manuel. Sí, definitivamente. Pues es que la verdad ahora sí que la situación o ese altercado que tuvo, pequeño, porque para mí fue pequeño, no fue algo como muy grande. Pues sí, es que imagínate a alguien de la talla como lo es Dulce. Y luego también el otro que como hombre, pues qué mal se vio, que también se pusiera ahí a estarse burlando y riéndose de todo. Especialmente se rió cuando dijo que se iba a ir del show. ¿Te acuerdas que se empezó a reír así y todo? Y dije, ay no, qué horror. Pero obviamente, claro que la gente le iba a mostrar todo el apoyo a Dulce, definitivamente. Así que tenemos Dulce para rato. Así es. Y también hablamos, mi querido Manuelito, con otra que sé que te encantan todas estas artistas, con María Conchita Alonso. No, no hay transición. Yo llevo toda mi vida en esta ciudad y en mi barrio. Llevo 36 años aquí en Los Ángeles. Y esta es mi base. Y de aquí yo voy para otros países. Y México, México ha sido uno de los países, es uno de los países que me ha dado todo lo que profesionalmente hablando tengo. Me ha dado casi todo. No quiero olvidar que de Venezuela y de en realidad todos los demás países de habla hispana, que hasta aquí en Estados Unidos, en Europa, la gente que me quiere estar en cualquier parte del mundo. Eso es lo que quiero decir. Guau, qué lindo, la verdad, María Conchita Alonso. Pues yo le hablaba de esa transición, ¿no? De México y Estados Unidos, porque a veces que está trabajando mucho en México. Pero también hablamos con una guapísima, que es Marillani Marín, mi querido Manuelito. Adelante, por favor. No, 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 no. un acercamiento de una directora que ha trabajado ya pero la verdad es que no es mucho mentir, respeto mucho a quienes lo hacen y creo que esto es perdido pero no creo que yo estoy yo soy un propietario estar como enterrada, no sería para eso, soy de Verona estoy callada, estoy muy tranquila centrovertida, yo no sería un buen este bueno Manuel, no sé qué quieras decir respecto a todas las celebridades que estuvieron ahí presentes y aún vienen más estrellas más adelante, mi querido Manuelito ay no, fíjate que a mí me encantan este tipo de eventos mi querido Ángel, porque te deleitas demasiado, o sea, ver a grandes artistas de antaño o sea, como lo es una dulce Verona grandísima cantante como lo es Marisol Terrazas ver ahí a María Conchita Alonso oye, qué joven se ve mi querido Ángel por cierto, me quedé impactado, la verdad o sea, para la edad que tiene realmente se ve súper bien se ve súper bien entonces, a mí me encantan este tipo de eventos mi querido Ángel a ver, ¿cuándo me llevas? por favor